Al quedarme sin empleo y tener que pagar deudas y pizzas porque quizás era lo más fuerte que yo podía, ya que había trabajado más que todo en ese sector de la cocina. Quedarse sin empleo durante la pandemia fue el impulso de Alexander para sacar su espíritu emprendedor. Sus ganas de salir adelante y su experiencia en la cocina fueron la combinación perfecta para crear Pizzas La Rústica, un restaurante de pizza artesanal que ofrece una gran variedad de especialidades para todos los amantes de este famoso platillo. El toque que uno le da en la preparación de diferentes, ya sea en la masa, en la salsa, ocupar productos frescos, vegetales frescos, quizás ese ha sido el toque. Ese que tenemos alrededor de 17, 18 pizzas por ahí. Tenemos variedades de mariscos, carnes, vegetarianas, tradicionales. Hechas al momento, a base de ingredientes frescos y con el toque de la casa, las rústicas son cocinadas al calor de las brasas, lo que le da ese sabor especial. Pues ya tengo varios años de venir a partir aquí la pizza y me parece que es un lugar acogedor, pequeño, pero muy sabroso realmente el platillo. Por ser primera vez que vengo aquí a este lugar, me gustó mucho la pizza de Loroca, tiene un buen sabor y bueno, me encantó de hecho. Y decirle aquí a los que nos visitan que vengan aquí a la calle del volcán, que vengan a degustar a la pizza, que hay diferentes sabores, ¿verdad? El creador de las rústicas envió un mensaje a los salvadoreños que como él están pensando en emprender. No quedarnos zancados con lo que hacemos, sino que siempre hay que salir, buscar más, porque siempre podemos dar más de nosotros. Yo al inicio empecé quizás prestando dinero, porque empecé prestandole dinero a mi familia y así poco a poco lo fui pagando y ya ahora, gracias a Dios, ya digamos estoy un poco más estable. Y eso fue que nunca me quedé quizás estancado. Para degustar de las rústicas y sus acompañamientos, puede visitarlos en el kilómetro 17 de la calle al volcán, en horario de 12 del mediodía a 7 de la noche, con excepción de los días miércoles. Este es un informe de Clarisa Ramos para La Prensagrafica.com.